I don't know why, there's no sun up in the sky, storming weather. Juan, buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿qué haces? ¿Aquí trabajas tú? Aquí. Estoy viendo las aves que soy, ¿cuántas tienes? Unas 260 por ahí hay. ¿Y las tienes para carne? Sí, sí, sí. ¿Y para lana? Claro, no hay más remedio que quitar y hay que vender la lana. Cuando viene alguien extraño o ven algún coche, ellas piensan que hay algo raro hoy, o que le van a sacar sangre o que las van a vacunar. Nos hemos venido aquí porque Grazalema es el sitio donde más llueve de toda España. Es conocida también las mantas y el uso que tiene la lana en Grazalema. Y por eso he venido yo a verte a ti, a ver cuánta lana tiene una oveja. Pues una oveja aproximadamente un kilo y medio por ahí. La lana de la oveja merina de Grazalema, la naturaleza es sabia y esta es una raza que se ha adaptado a las zonas. Tiene una lana más larga, muy fina y muy fuerte. Y entonces no la cala el agua cuando llueve mucho. Los corderos valen igual que hace 30 años, se ponen a 30, a 35. ¿Cómo les afecta el tiempo a los animales? Durante la noche, si viene la noche de agua y están a brigar y no se bojan, pues para los corderillos estupendo. ¿Qué animal lo pasa peor con la lluvia aquí? Las cabras. Por mucho que llueva un día que esté todo el día lloviendo, siempre por la tarde viene una escampada, que le llamamos, deja de llover. Nosotros le llamamos la escampada del cabrero. La escampada del cabrero porque las cabras están todo el día refugiar, no quieren salir y en el momento que empieza a dejar de llover, salen todas corriendo y comen con una prisa que no vean en el campo la hierba. ¿Cuántos días tienen estos corderillos? Estos corderillos una semana. ¿Tú? ¿Cómo lo quieres? Marrón, blanco. ¿Este tipo de lana? Bueno, ellas las protege de la lluvia. Es como un pelillo y los animales en el momento que se van cargando de agua se remecen ellos mismos y despiden el agua. ¿Y eso por qué esta es mezcla? Que si fuera merina auténtica tendría otro tipo de pelo. Más casco de lana, más lana. La merina auténtica, más que lana, tiene como pelillo el cordero. ¿A ti la lluvia te ha gustado o no, Juan? A mí sí, me gusta. Qué bonita es. Esto es peli de maíz, de remolacha, algo de zoa. ¿Qué te cuesta a ti un kilo de pienso? Unos 20 céntimos por ahí, maíz iba. ¿Leche vendes o no? No, de las ovejas no, vendemos de cabra. ¿Y a cuánto se está pagando el litro de cabra? Ahora está bastante bien de precio. O sea, a unos 80 céntimos por ahí el litro. Sí. En Grazarema nace el Guadalete, en el mismo pueblo. Pero el Gairoba nace en la ribera, que es un poco más hacia abajo del pueblo, al otro lado de la sierra. Y baja por la ribera de Gairoba y es el agua que movía las fábricas de mantas y los molinos de harina y algunos molinos de aceite que había por aquí. ¿Qué harías aquí sin agua, eh? Bueno, nos habríamos largado. ¿Cómo se oye el ruido del agua, eso que estamos viendo aquí? Este es el nacimiento de la torrecilla. Cuando se va aproximando el invierno, nosotros sabemos si va a llover. Cuando miramos hacia arriba y vemos los buitres. Y se ponen allí, todo ha posado con las alas un poco abiertas. Las alas así como si estuvieran mojadas y se estuvieran secando. ¿No os hace falta ni reloj, ni hombre del tiempo, ni nada? Yo no llevo reloj, pero yo a las dos estoy en casa para comer. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Mario, ¿usted qué edad tiene? 62. La lana siempre se ha usado aquí en Grazalema para hacer mantas. El pueblo, los agricultores, los ganaderos viven en buena parte también, dependiendo del tiempo. Naturalmente, claro que sí. ¿Nos vamos a ver tu fábrica? Muy bien. Venga Mario, pues vamos contigo para la Grazalema. Yo voy a presentar a mi hijo, Mario, el futuro de esta pequeña empresa. ¿Qué es lo que hacéis aquí, Mario, exactamente? Bueno, aquí lo que hacemos principalmente son mantas. Mantas, ponchos y bufandas. Como la que tú llevas, ¿no? Bufandas como la que yo llevo, claro. Oye, ¿y estos son los hilos? ¿Este es un poco el inicio de todo? Exacto, sí. Este es el principio, es lo que es el urdido. Aquí se colocan los hilos en función, y los conos de colores, en función de los diseños y el largo que vaya a tener la pieza. Y se va enrollando aquí. ¿Qué características tiene este hilo, Mario? Bueno, pues es un hilo muy fino y muy suave. Aquí se ponen los diseños, el cono, y esto se enrolla aquí. De tal manera que luego esto se pasa aquí, se enrolla aquí, y esto es la urdimbre. La urdimbre se coloca en el telar después para empezar a tejer. Por ejemplo, este telar que está funcionando, que se están tejiendo mantas de tribera, que son las que llevan los caballos. ¿Esto me imagino que antes se haría a mano, con telares a mano o no? Con telares de madera, intercambiándose la lanzadera a golpe de brazo en los vaivenes necesarios para ir tramando. Esto va a 5 metros la hora, no es tampoco demasiado rápido, pero mucho mejor que abrazo es. ¿Y dónde trae lana? No, pues la compramos a ganaderos de la zona, de la comarca, y la enviamos a lavar y a tintar, y nos la devuelven, y con esto pues turdimos, tejemos y acabamos. ¡Gracias!